La parte de los amigos Dejamos los retos de los amigos Y la parte de aquí arriba es la arena Ahí tenemos la opción de ¿Qué quiere decir? Esta parte El castro vuelve a ver Te manda ¿Qué se va haciendo? Y aquí atrás El castro de los señores ¿Qué quiere decir? 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 ¿Cuál es el número de armas secundarias? Hay cada uno Cada uno se le ha de hacer algo diferente Entonces Aquí en la parte de arriba Nos da la Aquí en la parte de abajo La desvalada La desvalada Y la desvalada Y aquí sigue La desvalada Y aquí sigue De la desvalada Y aquí sigue La desvalada Aquí a diferencia del multiplayer no hay que llenar el área de tinta Aquí lo que hay que hacer es destruir globos Y una luz nos va a indicar donde se encuentran los globos Y destruir al otro oponente Si destruir al otro oponente, si el otro oponente tenía 5 puntos Se le pueden ir hasta 3 y se los dan a ustedes Entonces aquí le deben destruir al otro oponente Y la voz está aquí en esta zona Es donde van a aparecer los globos Entonces la idea es cumplir llenando de tinta para que cuando la otra persona llegue se le disculpe Y cuando se te haga la próxima Tú puedes ir a Jeff Ah ok, yo en serio Adiós Si se juega con el otro trole o con el clásico ¡Sélico! ¡Es á froze boat! ¡Lo saco Gracias. Ahí están los dos, ahora sí. Gracias. Gracias. Ahí tenían una caca roja. Gracias. 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 Gracias.